Sean todos bienvenidos al presente recorrido informativo en 30 minutos en la noticia y a esta hora nos trasladamos hasta el Palacio de Miraflores donde se realiza una jornada para la entrega de financiamientos al pueblo indígena. Nuestra compañera María Jiménez nos amplía. Adelante María. Iniciamos esta transmisión desde el Parque Ezequiel Zamora en el Calvario a propósito del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. De esta manera reciben al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. La música se trata del baile Mare Mare Cariña, una tradición de los pueblos indígenas, baile colectivo para estrechar este canto de las actividades culturales que juegan relevancia para los pueblos originarios. El presidente saluda a los pueblos aborígenes, pueblos ancestrales, los pueblos originarios reivindicados en Revolución Bolivariana y en ese contexto el jefe de Estado honra la memoria y lucha de las poblaciones originarias en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Y asimismo rescata la dignidad de los ancestros que resistieron históricamente a la colonización imperial. Allí parte del baile, la tradición cultural. Destacábamos que se trata del baile Mare Mare Cariña, en homenaje precisamente a los pueblos aborígenes y originarios. En este recibimiento que le dan al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Presentes más de 800 pueblos aborígenes representantes de distintas etnias en la República Bolivariana de Venezuela en el Parque Ezequiel Zamora. Hemos destacado parte del mensaje del presidente de la República, quien precisaba en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, honramos la memoria y lucha de las poblaciones originarias. Rescatamos la dignidad de nuestros ancestros que resistieron históricamente a la colonización imperial. Vamos a escuchar parte del ambiente musical de este tradicional ritmo ancestral. Vamos a escuchar parte del ambiente musical de la República. Vamos a escuchar parte del ambiente musical de la República. Vamos a escuchar parte del ambiente musical de la República. Vamos a escuchar parte del ambiente musical de la República. Vamos a escuchar parte del ambiente musical de la República. Vamos a escuchar parte del ambiente musical de la República. Vamos a escuchar parte del ambiente musical de la República. Vamos a escuchar parte del ambiente musical de la República. Vamos a escuchar parte del ambiente musical de la República. Vamos a escuchar parte del ambiente musical de la República. Vamos a escuchar parte del ambiente musical de la República. Vamos a escuchar parte del ambiente musical de la República. Vamos a escuchar parte del ambiente musical de la República. Vamos a escuchar parte del ambiente musical de la República. Vamos a escuchar parte del ambiente. Palabras de la ciudadana Radina Castillo, vocera de los pueblos indígenas. Tenemos el acompañamiento de un presidente comprometido con los pueblos indígenas, comprometido con el legado del comandante eterno Hugo Chávez y eso se lo agradecemos eternamente. Sabemos que desde donde esté nuestro comandante eterno Hugo Chávez está celebrando con nosotros y está bailando también con nosotros este mare mare. Señor presidente, el día de hoy tengo el honor de representar a nuestros hermanos indígenas de todo el territorio venezolano y agradecerles en nombre de todos ellos esta reivindicación que se sigue dando, aún así viviendo una guerra económica que nos afecta, pero nosotros con nuestros emprendimientos, con nuestros trabajos productivos, estamos dando la batalla y así demostrar que todavía podemos seguir guerreando. en este territorio venezolano. No hay imperio norteamericano que nos vayan a arrodillar y a decir que vamos a acceder a lo que ellos quieren y nosotros, por supuesto, vamos a demostrar con todo nuestro trabajo, con nuestro empeño, demostrar que somos esa patria grande como nos lo dibujó el comandante eterno Hugo Chávez y que seguimos en ese camino que nos dejó. Hoy precisamente estamos celebrando este reconocimiento a los pueblos indígenas y vamos también a felicitar a todo el equipo que compone el tren ejecutivo del presidente Nicolás Maduro, a la banca pública que el día de hoy precisamente va a hacer entrega de unos créditos para hermanos indígenas, artesanos, pescadores, agricultores, en el área de gastronomía que también están siendo beneficiados. Esto solamente lo podemos decir se vive en tiempos de revolución. Los hermanos indígenas ya de la tercera edad pueden contar muchas historias sobre esto porque sabemos que anteriormente no éramos tomados en cuenta. Por eso, en nombre de los pueblos indígenas agradecemos este gesto que el gobierno bolivariano junto con la banca pública al día de hoy hace reconocimiento al gran trabajo que nosotros estamos llevando desde acá. Bueno, señor presidente, también en nombre de los pueblos indígenas les hacemos llegar unos obsequios que para usted y por supuesto para la primera combatiente, Silvia Flores, pues en nombre de los pueblos indígenas reciban. Los representantes de los pueblos indígenas proceden a entregarle un obsequio, parte de las tradiciones culturales de los pueblos aborígenes, al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y a la primera combatiente de la República, Silvia Flores. Esto es un colmillo de Báquiro, de por supuesto parte de la casa de nuestros pueblos indígenas en el estado de Anzuategui. Así que esto será una fortaleza, una guía y por supuesto será esta fuerza que necesitamos, no solamente como hace el estado norteamericano con sus armamentos, nosotros tenemos los espíritus y por supuesto el acompañamiento de todo el pueblo venezolano comprometido con usted. Gracias. Parte entonces del reconocimiento que realiza el Ejecutivo Nacional en este Día Internacional de los Pueblos Indígenas y que hoy el Jefe de Estado ratifica ese respaldo a los pueblos originarios desde el Parque Ezequiel Zamora. Bueno, buenas tardes a todos los pueblos indígenas de nuestra patria amada y a los pueblos indígenas del mundo entero. Día Internacional de los pueblos originarios hoy, 9 de agosto. Felicidades. Hemos venido a esta colina de Caracas, de esta ciudad hermosa, maravillosa, de los indios Caracas. No por casualidad, Venezuela, la capital de nuestro país, desde donde se dirigen los destinos de la patria, tiene un nombre indígena, Caracas. No es casualidad, es porque nuestra patria es india y los espíritus ancestrales están siempre con nosotros, presentes y siempre consecuentes. Saludos a todos los compañeros, a la constituyente Noelia Pocaterra, a todos los constituyentes, ministros, ministras, a la compañera Aloha Núñez, ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas. A Anicia Maldonado, camarada, quiero agradecer el baile del Maremare que hicimos al llegar. Refrescante, ¿no? El Maremare. No sé si tiene las imágenes ahí del baile del Maremare. ¿Quedó bien, verdad? Bueno, podemos seguir bailando toda la noche aquí, en esta selva de Caracas, en este parque hermoso, Aristóbulo Isturis, vicepresidente de lo social. Compañero, bueno, estuvimos bailando con la agrupación Chiricho, ¿está bien? Chiricho, que en la lengua cariña, cariña es el Caribe original, significa estrella. Chiricho, Chiricho, que los Chirichos nos iluminen. El Maremare significa ese baile, el Maremare significa amor, integración y paz. Lo que somos nosotros, nosotros somos amor. Integración, paz, justicia, eso es lo que somos nosotros. Es un baile típico y autóctono de los pueblos, cariña del Estado Anzuategui. Le envío mi saludo, cantautor Ramón Celestino Martínez, maestro. Y a todos los bailarines y las bailarinas, mi saludo. Bueno, una buena jornada hoy, viernes 9 de agosto, para tomar un conjunto de decisiones muy importantes en todo el proceso de fortalecimiento de nuestros pueblos indígenas. En primer lugar, agradezco todas las oraciones, las bendiciones y la gran fuerza espiritual que ustedes me traen en este momento especial de lucha, de resistencia de nuestro pueblo contra la agresión imperialista de los Estados Unidos, del gobierno de Donald Trump. Y convoco a todos los pueblos indígenas a la gran jornada mañana, sábado 10 de agosto, de protesta mundial contra Donald Trump. Y le digamos en su lengua, en inglés, no more Trump, no more Trump, no more Trump. No more Trump, no more Trump. En su lengua, en inglés, no more Trump, quiere decir no más Trump, ya basta. Venezuela quiere paz, prosperidad, trabajo, producción, integración. Venezuela está dispuesta a batallar y está batallando. Si alguien puede demostrar lo que es la resistencia histórica, el valor de la resistencia para la batalla, por la dignidad, por la identidad y por la auténtica humanidad, son los pueblos indígenas de nuestra América. ¡Que viva la resistencia indígena de nuestra América! Y esas oraciones, esas bendiciones, esa protección que ustedes me traen del gran indio Huaycaipuro, todos estos fueron los caminos, Noelí, de Huaycaipuro. Estos fueron los caminos de Huaycaipuro, en su resistencia. Y de las tropas de Huaycaipuro, que están vivas en esta batalla hoy, por nuestra patria. Estos son los caminos de la patria, de la resistencia permanente. Así que, hoy, día mundial, decretado por la Organización de Naciones Unidas, de los pueblos originarios, desde Venezuela decimos, los pueblos originarios de Venezuela, estamos en resistencia activa contra el bloqueo imperialista del gobierno de Donald Trump. Y desde Venezuela, le decimos, los pueblos indígenas, vamos a la calle, a la protesta contra Donald Trump. Vamos, al combate permanente, compañero, compañera. Muy importante ratificar en esta tarde, yo quisiera que nuestra ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, nos diera, bueno, un mensaje de batalla, de combate, hoy, este día tan especial, que a nivel mundial celebramos el Día de los Pueblos Originarios. Por favor, compañera, Aloha Núñez. Ajá, Jamaya Hiata, Walayú. Ante, Shigía, presidente. Bienvenido a todas y todos el día de hoy, presidente, que estamos conmemorando, celebrando el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, como usted lo ha dicho, más combatientes que nunca y más activos que nunca. Porque sabemos que en estos momentos, cuando nuestra patria es amenazada, nuestro pueblo es amenazado, es cuando más tenemos que dar nosotros la cara, el frente y el trabajo. Y es por eso que el día de hoy estamos aquí, con usted, no solamente para celebrar, sino para decir que estamos en resistencia y que seguiremos batallando contra quien sea, para mantener nuestra independencia, nuestra soberanía y nuestra libertad, que tanto nos ha costado. Porque mucho por eso luchó Huaycaipuro, lucharon nuestros ancestros, Urimare, Urquía, todos estos grandes héroes y heroínas de la patria, Bolívar, Zamora. Y aquí continuamos nosotros y seguiremos nosotros resistiendo y batallando. Presidente, el día de hoy hemos venido trabajando con el Banco de Venezuela y con todo un equipo de trabajo para avanzar y acercar más aún el banco a los pueblos y comunidades indígenas. Yo quiero resaltar que por primera vez se está beneficiando de esta manera y estamos entregando el día de hoy 500 proyectos a los pueblos y comunidades indígenas en diferentes partes del país, pero no solamente nos estamos atendiendo para atender a emprendedores y emprendedoras. Estos son proyectos especialmente individuales para atender iniciativas de nuestros pueblos indígenas, pero además estamos acercando con la banca comunal BDB a La Guajira y al municipio de Tabapo en Amazonas, porque también estamos acercando, llevando la institución a cada una de nuestras comunidades y de esta manera facilitar todos los procesos, Presidente. Además, el día de hoy venimos nosotros desarrollando todo este esfuerzo luego de una gran jornada que hemos hecho en todo el país de asambleas para seguir organizando y cumplir con la instrucción que usted nos ha dado, Presidente, de tener el Movimiento Indígena Unido de Venezuela. Quiero informarle que hemos realizado más de 1.300 asambleas en todo el país en una primera fase, que es la fase comunitaria. Y ya estamos entrando a la fase de elegir a los delegados por pueblos indígenas que asistirán al gran congreso fundacional en los próximos días, que usted seguramente anunciará y dará directrices al respecto. Pero yo quiero que sepa que la aceptación que ha tenido la comunidad ha sido increíble. Nosotros hemos podido ver cómo la gente ha motivado, ha salido y ha dicho, aquí tiene el Presidente a un ejército con el que alquenta y con el que seguiremos defendiendo esta patria, Presidente. Bueno, hay que seguir avanzando. Estamos en una etapa de reorganización y expansión de la fuerza. Reunificación de todas las fuerzas. Renovación de la unión. Renovación de la organización. Oído. Sobre todo a la juventud más joven. A ustedes jóvenes, queridos y queridas, compañeros, compatriotas, a ustedes me dirijo, a la juventud. Hay que renovar la fe. Hay que renovar la confianza en la revolución bolivariana. Hay que renovar la organización en la base. Hay que reunificar las fuerzas. Reunificar las fuerzas. Ponerse trabajo a nivel de las bases. Las bases, las comunidades. Ir haciendo un trabajo en las comunidades a profundidad, a fondo. Para que nosotros tengamos el poder indígena, el poder popular, el poder social, para seguir avanzando en la revolución socialista que nos dejó como legado el Comandante Hugo Chávez. Ese es nuestro legado. Hacer la revolución socialista del siglo XXI en Venezuela. Bueno, yo creo que es importante dar el paso en, estamos precisamente arrancando este plan Guayatayn. Guayatayn, ¿en qué se dice? Guayatayn. Este trabajo del Guayatayn es muy importante. en idioma guayú, es nuestro trabajo. Significa. Y el Guayatayn va a arrancar con 500 créditos productivos. 500 créditos productivos para expandir la producción. Siempre he insistido en todas las asambleas, reuniones, grupos de trabajo. Siempre he insistido e insistiré. Compañera ministra, Aloha Núñez. Compañeros constituyentes, líderes, lideresas, ministros, Aristóbulo. Tenemos que invertir y tenemos que garantizar con la inversión una expansión de la extensión productiva de alimentos de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas se tienen que convertir en una potencia productora de alimentos, Aloha. Es un objetivo estratégico del plan de la patria. Es un objetivo estratégico del plan de la patria. Aquí está el plan de la patria. Plan sectorial indígena. Aquí está, miren. El plan de todos. Hecho por todos y todas. El plan de la patria. El plan de la patria. Aquí está. Señalo para allá y me pone en esta cámara. Bueno, dale pues, pégala. El plan de la patria. La patria que está sectorial está en pleno desarrollo 2019-2025. Y un elemento fundamental es la extensión de las hectáreas productivas en manos de pueblos indígenas. Tierra para los pueblos indígenas. Inversión para los pueblos indígenas. Es fundamental. Quiero hacer un pase al gobernador del Estado Sur y a este joven líder, Omar Prieto. Yo siempre resalto mucho esto. La fortaleza espiritual de nuestros jóvenes. Porque el imperialismo yanqui. Todos sus voceros allá en el norte no nos entienden. No nos entienden. Aristóbulo. No nos entienden. No saben quién somos. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Ellos pretenden creer que saben mucho de Venezuela y no saben nada. Están engañados. Autoengañados y engañándose. Por eso el imperialismo le hace tanto daño a Venezuela. Porque están desesperados. Irritados. Porque han fracasado. Y van a seguir fracasando porque no entienden que la revolución bolivariana llegó para quedarse. Que la revolución bolivariana es una fuerza de verdad, verdad. Con legitimidad, liderazgo, proyecto, empuje propio, energía. Nosotros no somos producto de un marketing. Maduro no es Maduro. Maduro es una fuerza y una energía de un pueblo. Maduro es un pueblo. Así como Chávez se convirtió en un pueblo. Entonces ellos dicen que yo soy un dictador. ¿Hay en Venezuela una dictadura? No. ¿Ustedes se calarían una dictadura? No. ¿Es Maduro un dictador? No. Ellos no lo pueden entender. Tenemos una democracia vigorosa. De carácter popular, protagónica, participativa. Como nunca antes. Como decía nuestra vocera. Nuestra compañera. Adina, ¿no? Nuestra compañera decía lo que es cierto. Nunca antes se había tomado en cuenta a los pueblos indígenas. Y yo digo más allá. Nunca antes se había tomado en cuenta la voluntad, el pensamiento y la vida de todo el pueblo de Venezuela. Y la revolución llegó para tomar en cuenta a todos, a todas. Para ponerlos al frente del protagonismo social, político, histórico. Nosotros tenemos un sistema de liderazgo aristóbulo, aloa, poderoso, que le da una gran legitimidad, un gran poder a la revolución. Líderazgo de base representado por cada uno de ustedes, líderes en su comunidad. Miles, yo diría, millones de líderes en los barrios, en los urbanismos, en los pueblos, en las ciudades, en los CLAP, en las unidades populares de defensa integral, en las VCH, en los consejos comunales, en las comunas, en los movimientos sociales. Esa es la base del liderazgo y la legitimidad de la revolución bolivariana que fundó y construyó el comandante Chávez. Y de ese liderazgo emana un liderazgo político legítimo elegido por el voto popular. Nuestros alcaldes y alcaldesas elegidos por el voto popular de 335. Aristóbulo, ¿sabes tú? 335, es un récord mundial. La revolución ganó con el voto popular 307 alcaldes y alcaldesas. De 23 gobernadores y gobernadoras, ganamos con el voto popular por paliza 19 gobernadores y gobernadoras. Naguara, en un buen hogar del mundo. Y este humilde hombre que está aquí, obrero, luchador social, este hombre que está aquí, que lo llaman Maduro, Indio Brazo Duro, ganó con el 68% de los votos del pueblo aquel 20 de mayo. Todos los que tenemos, los tenemos por el voto del pueblo. Indio Brazo Duro, Indio Brazo Duro, hijo de Huaycaipuro. Más nada pues, este hijo de Huaycaipuro que está aquí. Indio Brazo Duro, Maduro, 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 Indio Brazo Duro, Maduro, Hijo de Huaycaipuro. Así que es muy importante, miren, compañeras, nicias, camaradas, compañeros, ministros, ministras, Aristóbulo, compañeros, todos los días estamos con la palabra, llevando la verdad en todos los escenarios. Y hay que resaltar el carácter legítimo, democrático y profundamente popular de los liderazgos de la revolución bolivariana a todo nivel, a nivel de la base, a nivel de alcaldías, a nivel de consejos municipales, a nivel de gobernaciones, a nivel de consejos legislativos, a nivel de la Asamblea Nacional Constituyente y a nivel del presidente Maduro, que es un presidente democrático, legítimo, constitucional y profundamente popular. Que lo sepan en Washington, si algún día quieren abrir sus ojos a la verdad, si algún día quieren escuchar la verdad de un pueblo que está de pie, que está firme, por eso quiero darle el pase a Omar Prieto. Omar Prieto, ganó las elecciones en el Zulia, porque es un líder joven, rompiendo récord de todos los votos, teniendo la más alta votación que jamás, nunca un gobernador haya obtenido para su elección. Eso tiene que saberlo, el estado Zulia es el estado con mayor número de votantes del país, el más grande, el número de votantes y población del país. Y allí tenemos un liderazgo poderoso, a prueba de todas las dificultades y luchas que le ha tocado, a prueba de todas las conspiraciones. Por eso para mí es una gran alegría, en esta jornada de trabajo, hoy, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, darle el pase a Omar Prieto, gobernador del estado Zulia, para que entreguen un conjunto de créditos a través del Plan Guayatán para los Pueblos Indígenas. Adelante compañero Omar Prieto. ¡Indígenas presentes con nuestro presidente! Saludos camaradas, presidentes del estado Zulia, con nuestro pueblo indígena, pueblo huayú, pueblo huayú, pueblo huayú, pueblo huayú, pueblo huayú. Acompañados por nuestra viceministra Yamilé Mirabal, agradecerle el acompañamiento, la planificación y la organización de nuestra ministra Aloha Núñez. Fuerte aplauso a la ministra Aloha. Saludar al alcalde Junior Mujica de San Enrique Lozada. A la alcaldesa Indira Fernández del municipio Guajira. Saludar también el acompañamiento del Banco de Venezuela, Banco de Venezuela, Banco Revolucionario, a nuestra gerente Milagro Graterol. Estamos aquí en este plan hermoso, Guayatáin, el plan que viene a reforzar el trabajo que durante años ha venido haciendo nuestro pueblo indígena, nuestro pueblo huayú. Durante años este pueblo, Cámara Presidente, fue señalado y ha demostrado ser el pueblo más leal, el pueblo más trabajador. Este pueblo es el escudo indígena que tenemos nosotros en nuestra frontera, que impide que cualquier imperio, que cualquier gobierno extranjero trate de invadirnos. Así que nuestro agradecimiento en nombre de este pueblo por los créditos que vamos a otorgar a cada uno de los productores que tienen diferentes, diferentes siembres. Y estamos seguros que este alimento irá reforzar el alimento de nuestro pueblo. Quiero dejar con usted, Cámara Presidente, a Zunilda Iguarán, que le tiene un mensaje de agradecimiento en nombre de los pueblos indígenas. Muy buenas tardes. Aquí estamos, señor Presidente, los productores presentes. Aquí estamos alegres. Gracias a Dios principalmente. Gracias a usted. Gracias a su gabinete. Un sueño que ha sido realidad. Todo es posible en esta revolución. Y estamos contigo. Cuenta con nosotros. Seguiremos luchando. Nuestro Presidente, Nicolás Maduro Moro. Bueno, vamos a hacer entrega en este, en el marco de internacional de los pueblos indígenas, Cámara Presidente, este primer certificado de créditos del gobierno bolivariano a nuestros pueblos indígenas. Y le doy a la viceministra para que le pueda entregar a Zunilda Iguarán el certificado del crédito del gobierno bolivariano. Le doy a la viceministra para que le pueda entregarse y en el marco de internacionales. Es que tiene un suelo hecho en realidad, gracias a la revolución. Bueno, señora presidenta, agradecido. Esta es una muestra del agradecimiento a nuestro pueblo por siempre batallar, estar al frente. Y aquí estamos con usted, este pueblo dispuesto a todos por defender esta patria. Chávez vive. Que viva el presidente Maduro. Que viva los pueblos indígenas. Que viva Arzulia. Leales siempre. Traidores, nunca, hasta la victoria siempre, camarada. Venceremos. Saludo al Arzulia y a todos los pueblos indígenas de la frontera, que protegen la frontera con su presencia, con su organización. Hay que avanzar en la milicia nacional bolivariana indígena. En toda la frontera. La milicia bien preparada, bien adiestrada, bien armada, bien organizada. Las unidades populares de defensa integral en toda la frontera donde nuestros pueblos están para defenderla del imperialismo norteamericano. Y preservar la paz, la integración, el trabajo, la producción. Me alegra mucho estos créditos. 41 créditos estamos otorgando hoy allí nada más en el Zulia. Para la producción de alimentos, para la producción de alimentos, para la actividad caprina, avícola, porcina, repostería. Y para toda la actividad de artesanía. Artesanía. Y esa artesanía corra en el sistema comercial del país. Y permita un movimiento comercial fuerte de los pueblos indígenas, de las comunidades indígenas. Un movimiento económico que fortalezca la economía, compañeros. Que fortalecer la economía en lo local, en lo comunitario, Aristóbulo. A LOA, fortalecer la economía, una poderosa economía productiva. Que produzcan todo, alimentos, artesanía, ropa, calzado. Todo, todo lo puedan producir. Y tengan una economía poderosa, independiente. No dependan de nadie. Esa es la base de la dignificación de todas las comunidades indígenas. Ahorita tenemos unos 800 mil compatriotas. Un poco más de 800 mil en el censo. Quizás más hay ahora. Podemos estar llegando casi a un millón para el próximo censo. ¿Cuándo es el próximo censo? Este semestre ya en curso vamos a hacer el censo nacional. Ahí va a arrojar el número de cuántos pueblos indígenas. Nosotros venimos con los censos y los pueblos indígenas vienen consolidándose. Pero yo veo la consolidación, a LOA, compañeros, compañeras, líderes, lideresas. Como la consolidación económica de la comunidad. Una poderosa comunidad bien consolidada. Todas las comunidades indígenas superando la pobreza. Con un poderoso sistema de educación bilingüe. Con un sistema de preparación. Con un sistema de salud. Con todo, pues. Que nuestros pueblos indígenas vivan en sus comunidades felices. Ejerciendo su identidad. Por eso es tan importante esta inversión económica. Y si estábamos en el Zulia con este gran líder, Omar Prieto, nos vamos a Monagas. Al corazón del oriente del país. Estado Monagas. Allá en la comunidad indígena Quebrada Grande. En la parroquia Teresén, municipio Caripe. Allá en Caripe. Allá está otra gran líder. Para muestra un botón. Aristóbulo. Aloa, compañeros. Todo lo que reflexioné lo traigo a Monagas. Nuestra gobernadora es una gran líder. De Monagas y del oriente del país. Una líder verdadera. No hay, no hay partido político ni grupo de la oposición que le llegue ni por los tobillos a nuestros líderes regionales. La revolución tiene los mejores y las mejores líderes del país a nivel regional, municipal, local, comunitario. Somos una revolución con un poder de liderazgo. Con una legitimidad de verdad. Tengamos conciencia de eso, camarada. Porque el imperialismo en todos lados que va, repite que hay una dictadura en Venezuela. Una dictadura y que yo los tengo sometidos a ustedes. Que yo tengo oprimido al pueblo. Dios santo. El mundo al revés, claro, para justificar cualquier cosa. Pero yo les digo, con la fuerza de resistencia que ustedes me dan hoy día de los pueblos indígenas, señores imperialistas, no han podido ni podrán con la revolución bolivariana del siglo XXI. No han podido ni podrán con nosotros y nosotras. Vámonos a Monada para entregar un grupo de créditos allá al pueblo indígena Chaima. Camarada Yelitze Santaella, gobernadora. Adelante. Saludo, presidente. Nos encontramos acá en el municipio Caripe. Hoy cuando se está celebrando el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Por eso quisiéramos hoy, que es Día de los Pueblos Indígenas, saludarlos en los distintos idiomas de nuestros pueblos originarios. Caidamo Yaquerara, en Guarao. Aquí le vamos a saludar en Guayú. Aquí también los Chaimá. Aquí también se encuentran los Cariñas, presidente. Hoy estamos aquí, donde vamos a hacer entrega con la coordinación del Ministerio de los Pueblos Indígenas, de nuestro camarada, de nuestra hermana, también Guayú, como lo es Aloha Núñez, quien le enviamos desde aquí también un saludo, un fuerte aplauso, porque anda en el trabajo cotidiano de la unificación de nuestros pueblos originarios. Y precisamente nos encontramos con la banca, nos encontramos con el Banco de Venezuela. Y hoy, en honor a ellos, estamos entregando 72 créditos indígenas. Vamos a entregar créditos para pesca, para la siembra, para la artesanía. Es decir, los pueblos en el camino y la actividad productiva, porque es la forma de vencer este bloqueo y esta guerra económica. Por eso quisiera también, presidente, dejarle a un hermano indígena, a Rafael Chacón, quien es beneficiario en la tarde de hoy de esta solicitud, de este crédito, y le va a dirigir sus palabras de agradecimiento en nuestra lengua originaria. Camarada Presidente, hoy estamos agradecidos, porque a pesar de esta guerra económica, estamos saliendo al frente, ustedes haciendo un gran esfuerzo, y nosotros los indígenas somos capaces, señor presidente, porque en nuestra tierra está la gran bendición para producir las tierras, y somos capaces de aquí, del municipio Caribe, surtir a otros estados. Y queremos decirle al imperio norteamericano que haga los bloqueos que quiera. Pero aquí este pueblo, Chayma, está para defender a esta nación. Somos capaces de producir, porque producimos también nuestra semilla. Señor presidente, estamos agradecidos, y muchísimas gracias por esta oportunidad que le brinda, y tomar en cuenta las poblaciones indígenas. Muchas gracias, señor presidente, y para adelante. Cuenta usted con este pueblo, porque este pueblo también cuenta con usted. Muchas gracias. Sí, presidente, este es el plan que adelanta, pues, el Ministerio de los Pueblos Indígenas, a través del Plan Guayatayín, que significa nuestro trabajo. Y en agradecimiento le decimos, AIDAMO, Yaquera, AIDAMO, usted es nuestro jefe. Los indios tienen jefe, y se llama Nicolás Maduro Moro. ¡Fueda! Saludos, presidente, desde Caribe. ¡Que viva la patria! ¡Que vivan los pueblos originarios! Los indios tienen jefe, y se llama Nicolás Maduro, hijo de Guayataypuro. ¡Indio brazo duro! Me siento orgulloso de mi sangre india. Me siento orgulloso de ser indio. Indio brazo duro. Me siento muy orgulloso, de verdad. Me siento identificado con nuestras raíces milenarias. Y siento un compromiso como presidente indio que soy, con todo el pueblo de Venezuela. Y con los pueblos del mundo. Quiero hoy, Día Internacional de los Pueblos Originarios, enviar un saludo siempre afectuoso a nuestro hermano presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Aimea. Gracias, Evo, por tu lucha por los pueblos indígenas del planeta. Gracias por tu liderazgo mundial, Evo Morales. Gracias por el liderazgo mundial a favor de las causas justas, del cambio climático, de la dignidad y la identidad de los pueblos originarios de América del Sur. Para que ustedes vean hasta dónde llega, hasta dónde llega la época histórica que se ha abierto. Paso que no podrá ser detenida jamás en América Latina. Bueno, muy importante todo esto. Fíjense, aquí tengo unos puntos de cuenta. Atención, comunidades indígenas. Punte cuenta que me presenta la ministra Aloa Núñez. Solicitándome un conjunto de recursos. Me solicita más de 28 mil millones de bolívares para la producción en 4.176 hectáreas. Esto suena, esto lo que dice gente por esto es música para nuestros oídos. Esto suena bello. Producir en 4.176 hectáreas de yuca para la transformación de derivados en cazabes, mañocos, harina de yuca, que son productos autóctonos de las comunidades indígenas. Y con esta inversión reivindicará y resaltará la producción de 1.387 agricultores indígenas. Esto es lo que yo quiero, conglomerados económicos que articulen la producción indígena en todo el territorio nacional y meterle recursos, tecnología, apoyo institucional. El aprovechamiento de la producción de yuca amarga se realizará en tres fases a saber. En el corto plazo, quiere decir en seis meses, se incorporarán 728 productores cariños de los estados Anzuategui, Bolívar, Monagas y Sucre. A mediano plazo, quiere decir en los próximos semestres, primer semestre del próximo año 2020, se incorporarán 268 productores Chaima, Huotuja, Cariña y Pemón de los estados Sucre y Bolívar. Y a largo plazo, el resto del año 2020, se incorporarán 391 productores Añú, Bare, Curripaco, Jivi, Piaroa, Puinave, Pume, Huayú, Yanomami, Yecuana y Yeral, ubicados en los estados Amazonas, Apure y Zulia, entidades donde actualmente se producen rublos como la yuca amarga y sus derivados. Todo esto, todo esto lo llena de fuerza y energía a uno. Este es el trabajo que hay que hacer, producir, invertir, extender las hectáreas. Tierra, tierra para los indígenas, Aloha, tierra para los indígenas, constituyentes, tierra y producción. Para los procesos de los derivados, se requieren insumos para incrementar la producción y a su vez el proceso de comercialización de los productos mencionados. Con ello nos permitimos introducirnos en la creación de patrones diferentes de consumo a nivel nacional. Los insumos requeridos impulsarán la transformación de la yuca en un 80% y se prevé crecimiento significativo de los productos terminados. Y aquí hay un trabajo de todos los productos terminados, muy importante. Por otra parte, en el mismo punto de cuenta, de inversión, se requiere la construcción de un centro de acopio, compra, comercialización y mejoramiento de la vía para el transporte de la producción de cacao ubicado en el sector Cruce Pelapatras y Sabanacardona de la parroquia Guaniamo del municipio general Manuel Cedeño del estado Bolívar. Producen cacao, que será utilizado para el resguardo y comercialización de la producción de 138 toneladas de cacao anuales. Eso tiene que llegar a mil toneladas. Extender la producción de cacao indígena. Y aquí piden un conjunto de necesidades. Y vamos entonces a lo concreto. Decisiones. Primero, aprobar la cantidad de 5.848 millones de bolívares para el aprovechamiento de la producción de yuca amarga para la transformación de sus derivados en cazabe, mañoco, harina de yuca que son productos autóctonos de las comunidades indígenas. Aprobado los 5.848 millones de bolívares. Segunda decisión. Se requiere la aprobación de 1.169 millones de bolívares que serán utilizados para gasto de transporte, seguimiento y puesta en marcha del proceso de aprovechamiento de la yuca amarga y la transformación en sus derivados como cazabe, mañoco y harina de yuca aprobado también para el transporte y comercialización. Tercera decisión. Se requiere la aprobación de 1.384 millones de bolívares para la construcción del centro de acopio para el resguardo, compra y comercialización de la producción de cacao en el municipio general Manuel Sedeño del Estado Bolívar aprobado para el cacao. Hay que estar encima de estos proyectos, ministro. Apoyando, visitándolo. Presidente del Banco de Venezuela, todo. Ministro de Planificación, compañero. Aristóbulo, visitándolo. Que le llegue el dinero a tiempo. Si creemos que el dinero va a llegar en seis meses, no, ya. Este dinero está aprobado y está constante y sonante para ustedes. Se requiere... Nah, Guara, mira esto. Esto está bueno. La aprobación de 18.720 millones de bolívares para la construcción de 10 puentes de 8 a 10 metros de longitud para evitar los costos de transporte rústico y colocar la producción de cacao en el centro de acopio en el municipio Manuel Sedeño del Estado Bolívar. Una obra de infraestructura que arranque de manera inmediata. Por favor, ministra. Quinta decisión y última. Se requiere la aprobación de 1.304 millones de bolívares para la construcción de un centro de acopio. Compra y comercialización de la sal cruda ubicada en el sector del Dividib en la parroquia Sinamaica en el municipio indígena bolivariano de La Guajira. Aprobado. Obras concretas. Aprobado. Todo el punto de cuenta, ministra Loa Núñez. A la carga, a la acción. También desde Monaga me llega a este punto de cuenta a través de la ministra Loa Núñez. Me piden un conjunto de recursos, Aristóbulo. Miren la unión aquí, ¿ves? Los pueblos indígenas, los pueblos afrodescendientes y el pueblo mestizo. Yo soy indio y negro. Yo los uno a los dos. Ah, miren, denme las manos. Aquí estamos, miren. Unidos. El pueblo unido jamás será vencido. Construcción de dos escuelas indígenas tipo R3 en las comunidades indígenas Guirinoco, Arao y Las Babas ubicadas en el municipio Sotillo de el estado Monagas, Aristóbulo. Aquí está la descripción de la obra. Vamos a ponerle cariño a esto. Vamos a meterle cariño a esto. Se somete a consideración del ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Indio brazo duro. La aprobación de recursos para la culminación de la escuela indígena tipo R3 que beneficiará a los estudiantes de las comunidades indígenas Guirinoco, Arao y Las Babas en el municipio Sotillo del estado Monagas por la cantidad de 2.901 millones de bolívares. Aprobado de inmediato. Ejecución inmediata. Sin retardo. Con amor. Con pasión. Escuelas para nuestros niños. Educación para los pueblos indígenas. Préstame el punto de cuenta un momento anterior. Me faltó ponerle aquí la fuente de los recursos. Tenemos los recursos para el pueblo. No hay bloqueo imperialista que logre detener el avance de nuestra patria y los recursos que el pueblo merece para avanzar en su educación y en sus viviendas y en su salud y en su dignidad. Aprobado. Vamos a procedernos a entregar 5 créditos aquí. Yo creo que pudieran proceder mis hermanos Aristóbulo y mi hermana Aloha Núñez aquí al frente a mi nombre. Ciudadana Rabina Castillo Ciudadana Carmen González Ciudadana Sólita Fernández Ciudadana Carmen Fernández y Ciudadano Adonis González Estos créditos están destinados a la producción comunal en diferentes proyectos proyecto de repostería proyecto artesanal y proyecto de panaderías entre otros. Es parte entonces de la entrega de financiamiento por parte de las autoridades gubernamentales hoy en el Día Internacional. ...a estos productores y panedores hay que seguir presidente del Banco de Venezuela vamos a darle la palabra al presidente del Banco de Venezuela que nos puede decir de este sistema de crédito popular al poder popular el Banco de Venezuela el banco más poderoso del país al servicio del poder popular por favor compañero presidente Muy buenas tardes presidente saludo a nuestros pueblos indígenas saludo a la ministra Aloba Núñez este es un esfuerzo mancomunado histórico esto no se haya visto en otro tiempo donde ahora el Banco de Venezuela el Banco de la Revolución mira a nuestros pueblos indígenas cree en nuestros pueblos indígenas en sus capacidades productivas y estamos apenas dando el primer paso presidente estamos entregando 500 créditos en todo el país pero la meta es que mensualmente estaremos entregando un promedio similar o mayor de créditos para seguir apoyando ese esfuerzo productivo de otros pueblos indígenas y cumplir con su instrucción de que el Banco de Venezuela siga aumentando sus créditos para apoyar a los pequeños a los medianos productores de la patria muchísimas gracias presidente bueno continué igualmente está el presidente del INSE veo por allá unos jóvenes del INSE que me puede decir el presidente Wilkerman Paredes del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista del INSE como va eso por favor chamba juvenil como va la preparación de la juventud indígena sí, buenas tardes presidente saludos a todos los pueblos indígenas y bueno el INSE ratifica el compromiso a todo el pueblo venezolano es la herramienta fundamental de formación para el trabajo compromiso con la juventud venezolana compromiso con la clase trabajadora desde el Ministerio de Educación tenemos un importante programa intercultural bilingüe y el INSE está presente en la zona de los pueblos indígenas nuestro compromiso con nuestra ministra y con los pueblos indígenas tenemos un trabajo extraordinario de acompañamiento y de formación técnica y profesional a esta iniciativa socioproductiva de las manos también de la banca pública estamos haciendo un concepto importante de la prioridad productiva entonces además de formar de tener una educación técnica el financiamiento y el acompañamiento del INSE presidente bueno educación para el trabajo trabajo para producir educación para transformar mi saludo a todos los aprendices llaman aprendices INSE en el país 100 mil aprendices presidente muy poquito tenemos que llegar a 200 mil vamos a la rumbo a la meta de los 200 mil tenemos que llegar a 200 mil y más porque la revolución tiene que hacer posible lo que parece imposible esa es la revolución bolivariana yo quisiera que la misión Robinson también para que ustedes vean como las misiones están en todo ahí está la compañera un micrófono allá por favor ministro Márquez la compañera Lilian Oropesa para que me diga como marcha la misión Robinson a nivel de los pueblos indígenas de nuestra patria adelante esta joven lideresa presidenta de la misión Robinson Lilian Oropesa adelante bueno Chávez vive la patria sigue primero saludando este día internacional de los pueblos indígenas desde aquí la patria de Simón Bolívar hasta lo más profundo de América Latina allá en el alto de Potosí donde llegó nuestro libertador y donde ha llegado la alfabetización a través de la misión Robinson internacional con el método cubano yo si puedo decirle presidente que estamos hoy más comprometidos y más resteados con el proyecto revolucionario hoy más consciente porque eso que nos venía diciendo el comandante Chávez hoy definitivamente el desastre que está haciendo el presidente de los Estados Unidos con los pueblos del mundo hoy lo estamos comprobando con nuestro pueblo pero nuestro pueblo está dando signos de resistencia y signos de que está más vivo huayca y puro con su iónico las maduro entonces bueno comprometido la misión Robinson a seguir acompañando a los pueblos indígenas nosotros tenemos históricamente 159 mil alfabetizados de los distintos pueblos indígenas llevamos a el yo si puedo en en Jibi en Yecuana en Guarao en el pueblo Huayú así que hoy ministra Aloha Núñez mi vicepresidente Aristóbulo Isturi esté seguro que nuestros misioneros para lo que sea como sea vamos a continuar restiados con esta hermosa misión dejada por el comandante Hugo Chávez Frías la misión Robinson legado del comandante y que la sigue proyectando su hijo Nicolás Maduro Maduro te amo te queremos los misioneros de las misiones educativas de la misión Robinson amor con amor se suma amor con amor se paga gracias adelante con las misiones misión Robinson misión Rivas misión Sucre adentro del pueblo adentro corazón adentro del pueblo y con los pueblos indígenas bueno yo los invito mañana sábado arranca la protesta mundial contra Donald Trump y su bloqueo criminal contra el pueblo de Venezuela aquí está la cuartilla la cartilla perdón la cartilla que va a recorrer el mundo entero no más Trump no more Trump Venezuela heroica una carta una carta vamos a recoger millones de firmas en Venezuela y en el mundo y a movilizarse en las calles a decir basta de bloqueo no ya basta aquí está una carta dirigida al secretario general de la organización de naciones unidas que vamos a entregar con millones de firmas del mundo a decirle los pueblos de Venezuela y del mundo estamos de pie mañana 10 de agosto arranca una cartilla bien llamativa abre la toma poco a poco para que ustedes copien esto en el mundo no Marstrum no Mastrum aquí está la portada con nuestra bandera hermosa la bandera tricolor de Venezuela le faltó el escudo que colocarle el escudo siempre a nuestra bandera la bandera de la libertad la bandera de los libertadores y nosotros somos el pueblo de la libertad el pueblo de los libertadores buena jornada de trabajo le agradezco continuemos en batalla con alegría con unión mucha unión mucha unión de los movimientos indígenas de las fuerzas indígenas mucha conciencia mucha cohesión y mucha moral les doy las gracias por esta jornada continuemos en el trabajo para llevar la felicidad a los pueblos indígenas y al pueblo de Venezuela vamos a terminar con el tambor el canto y el baile indígena aquí la danza tradicional Yongna adelante por favor ¡Gracias! 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 con este baile cultural destacamos La Yongna es parte del pueblo Guayú perteneciente al occidente del país le dan esta despedida al presidente de la República Bolivariana de Venezuela en esta jornada de trabajo desde el Parque Ezequiel Zamora en el Calvario a propósito del Día Internacional de los Pueblos Indígenas parte de los anuncios la entrega de 500 créditos para proyectos socioproductivos en distintos sectores artesanal pesca agricultura ganadería repostería corte y costura panadería entre otros uno de los importantes llamados del Ejecutivo Nacional a los pueblos originarios a participar en la protesta mundial contra Donald Trump y las agresiones imperiales evento que inicia este sábado en todas las plazas Bolívar del país donde los movimientos y organizaciones sociales elevan su voz por el respeto a la soberanía la autodeterminación de los pueblos y la independencia con estas imágenes desde el parque Ezequiel Zamora despedimos esta transmisión Los pueblos indígenas los reconocemos como parte medular de esta patria ya basta de exclusión ya basta de discriminación coloquemos a nuestros hermanos indígenas en el primer lugar de nuestro amor de nuestro reconocimiento de nuestro afecto de nuestro compromiso tenía que llegar una revolución para que nosotros dejáramos atrás aquellas celebraciones absurdas que hacíamos rindiéndole honor a quienes vinieron a atropellar a nuestros abuelos lo necesario es que nosotros le demos protagonismo a nuestras comunidades indígenas porque ellos vivieron en socialismo toda la vida hoy estamos conmemorando el día internacional de los pueblos indígenas de nuestros pueblos originarios a nuestros abuelos a la madre patria india estamos en tiempo de victoria de los pueblos de los pueblos indígenas de los pueblos mestizos de los pueblos que representamos este largo camino de más de 500 años buscando la independencia la dignidad la justicia la igualdad la felicidad la felicidad social la felicidad colectiva nosotros hemos logrado visibilizar a los pueblos indígenas sacarlos de las catacumbas de 500 años de opresión levantarlos a través de la educación la cultura la dignidad la organización así culmina el acto con motivo al día internacional de los pueblos indígenas ayer el presidente de la república entregó 500 créditos socioproductivos a comunidades indígenas a través del banco de Venezuela con esta información despedimos este contacto en directo